¿Qué es la que hay ahí, bebo? ¿Vos están las cosas? Pues ahí tranquilo, en baja, mijo. En la calle, no hay más nada. Mira, papá, lo digo por tu bien, hermano. Las cosas por acá no están fáciles. Sí, sí. ¿Quieres apagarte la luz? Bueno, el que lo quiera hacer, papi, va a tener que matarme. ¿Por qué tú sabes qué? Yo no me voy a quitar. Esa es la que hay. Yeah, se levanta bien temprano, se dirige hacia la cancha para hacer lo que le gusta. Su desayuno en la ganja se empezó, él, todita las mañanas, hasta que se dio de cuenta que eran muchas las semanas. Desde este hall, la escuela se había buscado un caso por causa del rechazo y la juntilla con los panas. Decidió estar en la calle para buscarse un billete, cada día era adicto al fulete. Crecían los paquetes, los chavos y los kilos, los traje con mucho filo y siempre armado con el combete. Le gustaba el armamento de más alto calibre, pa' guiarse de invencible, con un poder terrible. Con los viejos amigos ya no era compatible, cada día su corazón era más insensible. Incomprensible en este mundo que vivía sin saber lo que estaba por venirle. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Te puede buscar un fuego, pero todo tiene su final. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Te puede buscar un fuego, pero todo tiene su final. Ande en su maquinón, brillado con su prendón, con su mujerón y la corta en el pantalón. Al hombre le gustaba el vacilón, como era amante al fuego, le decían el dragón. Su madre clamaba todos los días en las noches, mientras el tipo se amanecía. Un siervo de Dios le decía en profecía, acepta a Cristo que te quedan pocos días. Esa advertencia como que no le importaba, se creía fuerte con el alma que portaba. En las cosas de la calle, él nunca se imaginaba que las balas no respetan a cualquiera que la jala. Un día se enfrascaron con el bando equivocado, ellos se levantaron con los rifles en la mano. La realidad del caso, que el tipo no estaba claro, le dieron 20 en la cara y sin cuando lo tiraron. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Te puede buscar un fuego, pero todo tiene su final. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Te puede buscar un fuego, pero todo tiene su final. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Juan Garayúa Studios, Mike Daniel O' Men, Lexington, el escuadrón del gozo. Algo inexplicable, la vida no es un juego. Representando a Puerto Rico, te puede buscar un fuego, pero todo tiene su final. Algo, divine music. Yeah, yeah. El escuadrón del gozo. Pediría, te puede encontrar un proyecto para comer, pero todo tiene su cancelación. Es unaендiva, no insuficiente, la vida no es un proyecto. Salvo,endre mantener salvo al cultureo,lol. Feliz잔iz. Antes, antes, el escuadrón. Querida, jepe'! Gracias por ver el video.